Recordaba a Pablo VI, que también lo hizo, Pablo VI, etc. Y respecto de lo de los curas pederastas, está muy bien que le haya metido mano, porque Juan Pablo II, concretamente, con algún caso de clero desviado por esta razón, no tuvo el instinto de hacer visible y ostensible su enorme dolor por aquello. Pero Benedicto XVI les escribió una carta a los católicos irlandeses que arde el pelo. Una carta durísima, que arde el pelo, y pidió perdón al mundo. Ha sido el único responsable de alguna institución en el mundo que ha pedido perdón, porque algunos, una proporción, por cierto, del 0,08% de sus sacerdotes, o de sus personas de cierto relieve, hayan tenido desviaciones pedófilas. El único. Bueno, el Papa, en el magnífico reportaje que nos ha mostrado Beatriz Rojo, ha escenificado, desde lo más profundo de su espiritualidad, para llegar a todo el mundo, como apuntaba Ramón, escenas evangélicas, escenas absolutamente evangélicas. Recupera, en lo de los zapatos, las sandalias del pescador. La humildad de las sandalias del pescador, frente a las caligas color rojo, que los papas heredan de los césares romanos y de los cónsules romanos, a partir del Edicto de Milán, del 313 de nuestra era, cuando se oficializa el cristianismo como la religión oficial del imperio. Cuando besa al enfermo, está escenificando, desde lo más profundo de su espiritualidad, la escena evangélica en la que Cristo besa las llagas de los leprosos. Eso es lo que hace el Papa. Cuando se reúne con los desheredados en Lampedusa, está mandándonos a todos el mensaje de que los últimos serán los primeros. Y cuando lava los pies de los presos, está escenificando la primera Eucaristía en la última cena, cuando Jesús sorprende a los doce apóstoles, en ese rasgo de humildad infinita, que es que Él les lava los pies a sus apóstoles. Y al resto de la humanidad le está mandando el mensaje a los católicos no practicantes, a los ateos, a los agnósticos, el mensaje con el que, por cierto, este humilde católico inicia sus oraciones todas las noches, que es el de ese centurión que está en el Evangelio, desesperado, pagano, que se acerca a Cristo a decirle, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle a su criado. Eso es lo que está haciendo el Papa. En una sociedad en la que no se lee con una superficialidad intelectual tremenda, el Papa, que es jesuita, como bien ha resultado Ramón, que son los auténticos maestros de la propaganda eclesiástica, escenifica en su vida, en su quehacer diario, escenas diariamente del Evangelio. Y lo hace magníficamente bien. Alejo.